El aventurero Álvaro de Marichalar ha finalizado su última travesía. Se trata de un reto en el que el Navarro ha reeditado el descubrimiento de la Florida por parte de Juan Ponce de León 500 años después. Este éxito se convierte en la culminación de un nuevo sueño para el navegante. He hecho lo posible por luchar lo más que he podido cada día, cada singladura y Dios me ha permitido poder cumplir los dos sueños. Llegar el día histórico del 3 de abril a San Agustín, Florida, con la bandera de España y llegar a La Habana donde murió Juan Ponce de León hace 500 años. Después de casi 2.000 millas, el Pamplones cumplió su objetivo y llegó a La Habana donde con orgullo ondeó la bandera española. Nuestra ciudad se vio representada en esta bandera gracias al patrocinio de una abogada albaceteña. Con el apoyo de muchas personas valerosas, entre otras de alguien de esta ciudad, alguien de Albacete, mi buena amiga Mara Luisa del Campo que ha sido uno de los patrocinadores de esta iniciativa, que ha sido la única bandera española que ha ondeado el día del quinto centenario del descubrimiento de Estados Unidos. No ha pasado ni una sola semana desde que el aventurero llegó a puerto en su pequeña Numancia, pero ya se plantea un nuevo y ambicioso proyecto. Álvaro de Marichalar cruzará todo el Océano Pacífico, homenajeando así a su descubridor Vasco Núñez de Balboa. Y por eso voy a intentar hacer una travesía del Pacífico desde Filipinas a Panamá, siguiendo la ruta de ese gran Vasco también navegante, Urdaneta. Yo voy a hacer la misma ruta, voy a seguir más, voy a seguir hasta Panamá, más al sur todavía de México, para homenajear, insisto, al que descubrió, ni más ni menos, que el Océano Pacífico, que es hoy día donde, bueno, se llevan a cabo más del 60% de las exportaciones del movimiento comercial del mundo a través del Pacífico y del canal de Panamá. Se trata de la expedición más larga y complicada que el aventurero Navarro recorrerá a bordo de Numancia, su pequeña embarcación. Gracias.